muy buenas canallas bienvenidos a nuevo vídeo de RIMPEDRO tu canal de videojuegos estamos aquí dándole caña pues a la serie de man of medan vale hoy vamos ya con el capítulo 5 un capítulo que a partir de aquí va a ser la cosa terrorífica terrorífica vale no me enrollo más vamos a contar ya pero quiero saludar como siempre a Javi Choque a Daniel Ken y a Héctor Tavales vale por comentar el vídeo anterior de aquí un saludo chavales y nada vamos ya al lío bueno pues aquí empezamos ya estamos a salvo de la mañana yo he jugado después de haber puesto menos luz hoy va a dar un punto que digo más la ambientación a esto como a la marrilla lo raro es que desaparecieran sin más es como si se hubieran esfumado en mitad de lo que estuvieran haciendo no es posible no ya está bien vamos con la vuelta no eh lo asustes que paso yo si eso yo delante ¿Has oído? Sí Algo se mueve ahí abajo ¿Qué? ¿Cómo que? No sé si quiero saberlo Hay que seguir No, no, ya no puedo aguantar más Julia No, 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 no puedo, no puedo hacerlo Julia, tienes que calmarte Vámonos, venga Vamos, Julia, no te cagues, coño Estábamos, tranquila Eso es mucha gente de la que no queda ni rastro A lo mejor están en la bodega y preparan una fiesta sorpresa Mal rollito No, 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 no. assessment L Integration No son Y Es Perdido Y Y Ya pasa algo. Es el fucking tuerto, tío. Guía. ¿Es seguro cogerla? ¿Qué pasa? Una idea tan buena, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Vale, ¿quién está ahí? De oído. ¿Quién anda ahí? ¿Qué pasa? ¡Para que te quede saber más tarde! ¡Para que te quede saber más tarde! ¡No te quede más tarde! ¡Cara que te quede más tarde! ¡Para que te quede más tarde! ¡Para que te quede más tarde! ¡Vamos a seguirlos! ¡No despertáis de vista! ¿Qué hacemos? ¿Si vamos a seguirlos? Guardemos las distancias. Así los adelantaremos. Yo me encargo. Puerta principal. Vamos para allá. ¡Vamos para allá a ver qué pasa! No hay caso que se me va la olla. Espera de aquí, tío. ¡Para que lo he visto! ¡Para que lo he visto! ¿Qué pasa con esa capilla? ¡A joder! ¿Por qué tengo que ver esto? ¡Eeeeh! ¡Que lo quiero leer! Resultado, tío. ¡Ah! ¡Que lo quería leer, tío! Circular interna. Toda la tripulación se ha transformado el área 7C en una capilla ardiente temporal durante el resto del viaje. Se pide toda la tripulación que igual el silencio sea respetuosa al pasar cerca. ¡Firma! ¡Firma el cabo capellano! No hay nada atrás. Ya dale por el culo con el papelito, tío. No hay nada. No hay nada. Espera, va, Julia, déjame el papelito. ¿Era eso? ¿Lo has oído? ¿Qué? ¿Encima? ¿Dudito? Espera un momento. ¿Qué pasa con esa capilla? ¿Qué pasa con esa capilla? Si, no estoy diciendo... Ahora sí. La verdad que el climazo está ¿Pero qué pasa aquí? Ruinito ¿Qué ha pasado por aquí, Alex? Nos movemos en círculos ¿Qué es eso, tío? ¿Sup du jour, mademoiselle? Como si supieras cocinar Sí, vivimos juntos Seré tu jefe de cocina personal Pero no, espérate, que es la calle de esta Eh, hoy tocaría estofado de ternera Es como si el tiempo se hubiera detenido aquel día Como si el barco hubiera dejado de funcionar Esto fue habito de tener hoy Bueno, a ver Muy bien, ¿qué es este sitio? Creo que tenemos que ir por aquí ¿Qué? ¿Qué? Hay algo aquí con nosotros No, no lo has... No lo has oído Estoy segura de que vi algo Como se movía en las sombras Ratas Seguro que solo son ratas Eso es No te rías de mí Joder, qué borde, tío Qué pava, macho Siempre le puedo volar al pájaro de mí No, ya hemos pasado por aquí Estoy segura Estamos dando cuentas en círculos ¿Qué quieres hacer? Dar la vuelta Ya hemos visto todo esto Vale, no, esto no me va a ayudar ¿Qué? Oh, oh Acaúdes asquerosos, sí Capillas chungas No es lo mío, ¿sabes? ¿Qué es esto? A ver, eh No, va a la vacualla A la vacualla un poquito, va Sí Es asqueroso y desagradable Salgamos de aquí cagando leches Vale, nos largamos de aquí de una puta vez Esa puta boca, hostia ¿Qué es esto? A ver ¡Olé! Mira esto Qué locura ¿Es humano? ¿O Lo fue alguna vez? ¿Qué le pasa a este sitio? Vale, fuera ¡Ya! ¡Fuera, fuera! Quiero ver más ¿Este qué hay? Menudos candados se gastan estos ataúdes Porque están encadenados y cerrados ¿Este? Mira este Parece para un río No quiero saberlo Vámonos de aquí Yo sí ¿Puedes darte prisa? Por favor A ver, a verlo tío A ver Vamos para el final ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Shh! ¡Ya! ¡Cabrón! ¡Qué susto tío! ¡Mira! ¿En serio? ¿En serio? ¿Intentas asustarme? ¿Eh? ¿Podemos irnos ya? Llegal Quieres que irnos haciendo mi rebote? Quieres que irnos ya a ustedes 把me con el muscle Recibido. Una cosa es prisa, otra cosa. Ya va corriendo la tía. ¿Qué coño es ese ruido? Una pregunta. ¿Qué ruido? Hola. Esto está limpísimo. Cualquier medicamento aquí estará caducado desde hace mucho. ¿Aspirina? ¿Aspirina? Por lo menos no me dolerá la cabeza. Espero que eso no sea una indirecta hacia mí, Bobo. Un poco. Motada de las tías. Nada por aquí. ¡Eh! No es momento de tonterías, en serio. No puedo más. Hostia, qué tía. ¡Eh! ¡Qué coño! No lo toques, ¿por qué lo tocas? No lo toques. ¿Y a ti? Hay otra sola ahí, tía. ¿Pues yo estoy aquí? Mal rollo de ti. ¿Qué cojones? Parece que murió de miedo. Tendré pesadillas. Es algo muy rutinario, ¿no? Tendré pesadillas. No hay otra cosa. ¿No hay otra cosa que puede... ¿No hay otra cosa que puede? Es muy difícil. No hay otra cosa. No hay otra cosa que ocurre. Luego va y la palma de un imparto, que no es nada rutinario. Hashtag paso. Paso. Hostia, en tensión. En tensión aquí a saco, ¿eh? El clima está increíble, puto Jolodi. Vamos a ver dónde ha ido. Ah, por allí me venía. Otra vez tiene el cuarto ese. ¡Yulia! ¡Andy está! Bueno... Esto no parece seguro ni lejos. Pero está el cuarto ahí. Una pequeña carga, tío. Bueno, se ve pequeña. ¿A dónde me llevas? ¿Y por qué te lo llevo? ¡Ah! 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 Creo que el chino te va a cagadito también. ¡Eh! ¡Raz! Deja eso. Lástima. Está chinao. No sabes ni lo que haces. Solo sigues sus órdenes, ¿verdad? Solo sigues sus órdenes, ¿verdad? La lleva descalza. ¡Alto! ¡Alto! ¡Qué tal! ¡Vaya que el chino me llegue la... ¡Hol! 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 Este puto sitio está maldito Este puto sitio está maldito Mira esto Me da ¿Qué ha sido ese ruido? ¿De qué estás hablando? No quiero volver a escucharte ¡Orson! Tío ¿Eso tonto? No Por favor no tienes por qué hacerlo ¡Joder! Oh Dios Dios Ese tío Es muy probable que siga aquí Es que Si mueres aquí Tu espíritu se queda Anda No sabes de lo que hablas ¿A dónde han ido todos tus amigos? No sé qué cojones es todo esto Pero hay que avanzar y encontrar a Orson ¡Ya! No está acojonado ¿Sabes? ¿Qué haces? ¡Poh! Encima ¡Orson! ¡Mierda! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es que haces? Es como giña el pasadizo ese tío ¿Una mano es eso? Vamos a ver el presagio ¡Tío! ¡Déjame el presagio! ¡Cabronazo! Tienes que caer ya, hombre ¡Oro malvado! ¡Me estoy empujando! ¿Qué cosa está pasando? ¿Qué me está pasando? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué coño! Ahora sí me voy a empezar aquí. Más rollo, tío. Más rollo, tío. ¿Qué pasa? Vamos allá. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Eso no es buena señal ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Charles Pérez! Un poco de que no serviste ¿Qué ha pasado aquí? ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Joder, mierda! ¡Joder! ¡Para! Vale, vale, vamos ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes joder! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, 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 tú puedes Toma un destino Ven, que se preparará Vamos Vamos a ver yo Bueno gente, dejamos aquí este capítulo Ya estamos todos en el barco, vale Y ahora a ver qué nos depara en el siguiente Un saludo a todos y gracias por seguir la serie, vale Nos vemos en el siguiente, chao